Disfrute del Relax de Stressless, los innovadores del confort. Conozca la calidad, comodidad y el compromiso de Lifey Boy. Buy Spring, profundamente confortable, artesanal como ninguna otra cama. Valenti, exclusividad y diseño en sus creaciones. Tempur le ofrece un descanso reparador. Encuentre las firmas más exclusivas en Castil Confort, en Medina del Campo. Abierto también sábados y domingos mañana. Yo necesito un corazón que me mime un poquito y me diga cositas a mi al oído. Yo necesito un corazón para contarle lo que tengo dentro. Apoyarme en los malos momentos, regalarle mi universo. Un corazón que me vuelva loco, pero poco a poco. Un corazón grande, como la luna de primavera. Como los ríos y las riberas, como la pampa de la Argentina. Como la muralla de la China, o como el Cristo del Brasil. O el escorial de Madrid, que sea tan grande que no ocurriera. En las cascadas de Venezuela, como el sol de Andalucía. Como la luz del nuevo día. Yo necesito un corazón que me mime un poquito y me diga cositas a mi al oído. Yo necesito un corazón para contarle lo que tengo dentro. Apoyarme en los malos momentos, regalarle mi universo. Un corazón que me vuelva loco, pero poco a poco. Un corazón grande, como la rambla de Barcelona. Como botero pintas señoras, como el malecón de Cuba. Como un viaje hasta la luna, como el hielo de un chileno. Como la fuerza del queroseno. Grande la quinta avenida, cuando miras para arriba. Y así de grande quiero yo, que tengas tú el corazón. Como la luna de primavera, como los ríos y las riberas. Como la pampa de la Argentina, como la muralla de la China. O como el Cristo del Brasil, o el escorial de Madrid. Que sea tan grande que no ocurriera. En las cascadas de Venezuela, como el sol de Andalucía. Como la luz del nuevo día, como la rambla de Barcelona. Como botero pintas señoras, como el malecón de Cuba. Como un viaje hasta la luna, como el hielo de un chileno. Como la puerta del queroseno. Grande la quinta avenida, cuando miras para arriba. Y así de grande quiero yo, que tengas tú el corazón. Hay una niña que me está volviendo loco. No puedo verla porque me pongo nervioso. Por las noches me baila poquito a poco. Cuando yo le canto canciones de otros. Te diría que yo soy tan diferente. Cuando canto mis canciones a la gente. Te diría que yo soy tan diferente. Cuando canto mis canciones a la gente. Y desde este rincón. Donde el frío no se acaba hasta el verano. Nos iremos de tapeo con un ribera en la mano. Te invito a conocer el calor, el calor que tienen los bucelanos. Te invito a conocer el calor, el calor que tienen los bucelanos. Te enseñaré una iglesia muy antigua. Van a abrir la puerta. En breves momentos estaban los toros levantados. Estaban muy cerca de la puerta. Yo creo que lo que van a intentar primero es colocar a los bueyes. Porque cuando hemos tomado esas imágenes de los toros en el corral. Ahí salen, vamos a ver. Están saliendo primero los bueyes. Están saliendo primero los bueyes. Un toro por detrás. Hay un toro colorado. Hay que decir que tenemos dos toros colorados. Un burraco y tres regras. Se está yendo para el lado izquierdo. Pero empieza muy despacito. Parece que se ha parado el novillo. Parece que se ha parado el novillo. Está saliendo ya ese último buey del corral. No queda nada. Los tenemos en la calle. Pero se han quedado completamente hermanados. Lo que es la salida del corral. Le tenemos aquí en la hondonada. Qué bien ha salido el encierro. Se han quedado completamente juntos. Estamos a escasamente cinco metros de la empalizada de los corrales. Y ya está toda la manada reunida. Vamos a ver. Porque los caballistas que han visto que ha salido despacio. Que ha salido hermanados. Se están empezando a incorporar. A llevar el encierro. Vamos a ver si podemos ver el encierro. Como el del día cuatro. Bueno. Vamos a ver. Porque hay cuatro toros por delante. Vamos a ver si son capaces de arroparle. Porque el primer día estábamos contando esto mismo. Y empezaron a romper cuatro toros. Les estamos viendo algún altrote. Vamos a ver si los caballistas son capaces de colocarse. Antes. Porque se están yendo mucho para el lado derecho. Están apoyándose mucho en la valla. Y nos estamos viendo ir demasiado, demasiado caballistas. De la parte izquierda y casi ninguno en la parte derecha. Vamos a ver si les logran colocarse. Poco a poco hacen la maniobra. Los toros de momento van andando. Los toros van despacito. Y tenemos que ver cómo colocan. Siguen viendo caballistas poniéndose al lado izquierdo. Y se les está yendo para la derecha. Vamos a ver. Porque hay un novillo. Que está intentando ir por la derecha. Ahora les vuelven a girar porque están los novillos juntos. Pero los bueyes están un poco por detrás. Pero la verdad es que lo han tenido bastante complicado los caballistas. Porque los bueyes se habían quedado demasiado atrás. Se habían quedado demasiado atrás. Bueno, pues en este momento. Justamente parece que lo estabas viendo Rocío porque empezamos la marcha de nuevo. Justamente empezamos la marcha de nuevo hacia Medina del campo. Pues en este momento los primeros caballos han cruzado la cañada de Extremadura. Y están bajando ahora mismo a los novillos. Van a bajar a los novillos. Estamos en la cañada de Extremadura. Con lo cual empezaron a ver desde el embudo todo el movimiento de caballos. Están empezando a bajar los novillos en este momento. Vamos a ver si logran subirle a este terreno de la perla. Este terreno que nos lleva justamente hacia la cañita roja. Justamente hacia la zona de vendudo. Podemos decir que todo viene compacto. La manada viene tranquila. Este es quizás el último paso que nos queda hasta llegar a este momento de sentido. A este momento que simplemente que levanten los carros. Así que intenten encerrarlos todos en las calles de Medina del campo. Como decíamos, la manada viene compacta, viene tranquila. La manada que empieza a bajar. Que empieza a pisar. Esa manera de Extremadura. Vamos a ver si suben a este terreno de la perla. Este terreno más elevado. Tranquilamente. Porque como decíamos. Tranquilidad en este momento. Están abiertos. Estaban aquí por parte de este ganado. Empieza a subir en este momento. Está subiendo. De la fuerza. De la fuerza. De la fuerza. De la fuerza. De la izquierda. Ahí está. Ha subido el ganado. Y están girando ahora mismo para la izquierda. Vamos a ir paralelos a la carrera de Extremadura. Vamos a ver. Por aquí hay un poquito de movimiento. Y los rodillos. Vamos a ver si se devuelve la fruta. Con los bueyes. Estamos ahora. Todo el ganado. Estaban arriba. Estaban listas. Y todos los estados. Yendo para Medina del campo. Capas. Nosotros nos vamos a posicionar al principio del embudo. Porque como decíamos. Esta manada viene compacta. Va hacia Medina del campo. Ni quedan escasos minutos para que lo puedan ver. Todas las personas que están en el mirador. Y todas esas personas que están en el mirador. Todas las personas que están en el mirador. Ya chau. Gracias. 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 Y ya tenemos a esos primeros corredores. Y ese cuarto toro entrando a la plaza ciudad con el buey. Tenemos cuatro, sí. Quinto, quinto. Quinto, quinto, quinto. Cuidado que viene un buey. 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 Porque era un bodeую circuito. ¡Gracias! 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 Dado que no corre peligro. Vamos a ver qué es la decisión que toman, Kappa... ...tú también te encuentras ahí. ¡Gracias! 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 Cuidado, cuidado Andrés, porque le estaban intentando parar tres caballistas, le estaban intentando parar, se ha llevado de un susto un caballista, porque parecía que estaba medio muerto, pero ha reado, vaya, vaya carrera que le ha pegado, ha puesto a prueba su caballo allí de la anestesia, que ahora mismo sí que está intentando entrar, detrás de lo vi. Gracias por ver el video. Gracias.